Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen. Bueno, al principio hablaremos mediante este tarot, después al final te sacaré unas cartitas de este oráculo de la numerología y al final unos susurros de los ángeles. Géminis, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te aporte, aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual, que te sean de buenas noticias y de excelentes orgullos. Vamos allá. Géminis, sol, luna, ascendente, venus. Géminis, ¿qué te tienen que decir en esta lectura de hoy? Gracias. El colgado. ¡Wow! Aquí está tu carta. Últimamente tu carta siempre queda. El carro y el siete de bastos de hombre. Siempre vamos a estar aquí con los arcanos mayores. Pues no, la cosa cambió. Géminis, empezamos con una carta del colgado. El colgado muchas veces nos está hablando aquí de que una situación ha estado parada, una situación ha estado en una pausa, cierto asunto en tu vida, pues como que iba un poquito lento, un poquito lento, ya sea pues en el ámbito amoroso, ya sea lo que sea, una energía de también ver las cosas desde otro ángulo. Te están diciendo que la situación es la que ha sido desde siempre, en el caso de que tenga que ver pues con una situación que tú no llegabas a ver del todo claro el porqué de esta situación y esto es una etapa, ¿eh? Por lo tanto, si uno de Géminis nos está diciendo que muchos de vosotros que venís desde hace un tiempecito viendo las cosas de otra manera, asimilando las cosas de otra manera. Por lo tanto, Géminis, esto es una etapa de ver las cosas desde un ángulo diferente, porque la situación es la que es, como que hay que ver las cosas diferentes. O cierta cosa cambió, pero que, disculpa, ha parado. ¿Pero por qué ha parado? Para que tú la veas así, para que tú consigas pues ver las cosas que antes se te escapó, se te llegaban a escapar quizá. Con tu energía aquí, si uno de Géminis puede que últimamente o es tu energía actual, como que estás un poquito, a veces dices una cosa, a veces que dices otra, amaneces con una opinión, al cabo de una hora pues ya está, dices a tomar viento y hasta se acabó por lo que haya sido esto. Un va y viene en tu mente que tiene mucho que ver con tus emociones por este cambio de perspectiva, que digamos, ¿vale? Como que la situación, el cambio y todo, pues mira, una energía también de compromiso, una energía de que tú todavía a lo mejor estás comprometido con una situación o es lo que tú querrías o te gustaría pues que llegase a ser. Es un arcano mayor, por lo tanto está hablando de que tú eres así, por el yo soy, por como tú eres, eres alguien así. Te han educado así o la vida te ha hecho así o bueno, eres como tal. Una energía del carro invertida. Estamos hablando de fracasos, estamos hablando de vicios, de una persona probablemente del signo de cáncer, de acuario o de fuego, como viene a ser Aries, Leo, Sagitario, pero que puede que sea alguien, alguien que te signifique como un vicio, que digamos o cierta, bueno, que esto también significa esto, que te tiente un poquito. No sé, porque al final este 7 de bastos, ahora te explico. El carro habla de una dualidad, que no funciona bien, del fracaso de una situación. Alguien a lo mejor está regresando a ti para comunicarte cierta cosa que le ha pasado. También que tiene que ver esto con la situación familiar, que puede que esto sea con tu situación familiar, sino de Géminis, así que tú la aplicas por favor a tu situación, pero que para nada esto habla de éxito, para nada. Para nada. De hecho, se habla de una situación que no va, de una situación que no va, de alguien realmente como que siempre está atento a lo que ha sido. Si esta es tu energía, si más Géminis te está diciendo que esta situación está así para que tú le llegues a ver del porqué de las cosas, que entiendas, que cambies la visión, que digamos de un punto a otro es lo que te dicen y tú claramente haces lo que quieres que al fin y al cabo es tu situación. Pero para muchos lo que está ocurriendo aquí es como que vale, entiendo muchas cosas, pero es que ahora estoy en una pelea que digamos con mi pasado, las cosas que a lo mejor antes hasta ahora veías como era tu seguridad emocional, estás descubriendo que no es mucho, que no es mucho porque este carro, los animalitos están yendo hacia adelante, pero él está, el que lleva ese carro, pues está atento a todo tipo de flechas que se le vienen por detrás y al final no está atento a dónde se está yendo su vida, hacia qué sitio, hacia qué carretera y se puede estampar. Al final con un 7 de bastos, en el caso de que sea una persona esto que está regresando a ti, todo este tipo de cosas, que está muy atenta a lo que ha sido, lo que está ocurriendo y no tiene en consideración de que tú estás esperando a lo mejor en compromiso. En ese aspecto de que si yo he dicho que bueno, que estoy contigo en las buenas y malas y peores, pues aquí estoy. Un 7 de bastos. Esto es una energía un poquito de ataques, alguien que es a risco, alguien que su energía es de pelea, su energía es un poquito de luchar, es su energía de que muchas veces todo lo que tú ya vayas a decir aquí se va a sentir, se va a ver como un ataque. No me critiques, no me hables, a lo mejor tú lo único que estás haciendo aquí es que has de dormir un poquito mejor ya, porque tú no sabes, porque esto, porque lo otro. No se puede hablar con esta persona por su estado de ánimo actual, o desde hace un rato ya. Esto a lo mejor es un hijo, es una hermana, no lo sé, pero que al final este 7 de bastos, al final de esta línea, nos está hablando de unas dificultades que se van a superar, que hay que tomar esta situación con, o sea, sin miedos, porque la persona esta, ya seas tú o alguien más, va a tener la posibilidad de salirse de esta situación con éxito, a pesar de que actualmente pinta con que no mucho, pinta con que no mucho. Depende de la actitud, porque como ya he dicho mil veces, la energía de bastos muchas veces habla de la actitud, un cambio de actitud genial, y como que también he explicado mil veces, el 7 de bastos nos viene a hablarnos de cómo uno llega a proyectar, ahí está, la situación. Si tú dices, hostias, esto es un caos, pues va a ser un caos, vas a vivirlo como un caos. Si dices, no, espérate, que voy a enfocarlo desde un ángulo diferente, que me está diciendo esta situación, qué me está diciendo, qué me está dejando, qué me está diciendo, pero que yo no lo veo. Ahí, pues la situación va a ser un poquito más llevadera, que digamos. Emperatriz, invertida, y 3 de espadas, y el caballero de copas, invertida. Pues claramente, Géminis, con esta carta te están diciendo, pues oye, para muchos esto es una prueba necesaria que tú estás viviendo, y esto es una etapa de sanar en la que tú estás. Unas heridas en curación, se están curando y tal, pero que tengan las energías de alguien, de una relación, que no ha tenido mucho éxito, o que actualmente está en una situación no muy bonita, y si esto es una mujer, estamos hablando de una mujer, que valga me Dios, súper superficial, súper criticona, súper que juzga fácil y rapidísimo, el fracaso de una situación de unión, o sencillamente no éxito, de un matrimonio para algunos de vosotros, con un caballero de copas, invertido, al final, que me hablaron de mentiras, de engaños, y todo este tipo de cosas. ¿Qué nos está hablando? Que estás rodeado, signo de Géminis. Puede que ya no esté en estas situaciones, en tu vida, pero por A o por B, te siguen rodeando, ya sea en tu mente, en tus emociones, en tus miedos, esta espinita clavada que está allí, de cierto modo, hace que todo lo que venga hacia ti, esté reflejando un poquito eso. No te estoy diciendo que estás condenado a vivir estas mentiras, pero como que el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, siempre te está llamando la atención, hacia esta cosa, pero depende de cómo tú lo veas. Es como que no hay nadie bueno, que porque yo no conozco a nadie, vamos a decir, honesto, pues el universo se está diciendo por esto, por esto, sana, quita esta herida psíquica. Sé que es fácil hablar, pero es una cosita a quitar y ya está. Aquí tengo las energías de que muchos de vosotros estáis viviendo en una situación, o vais a descubrir aquí un engaño. Puede que no tenga que ver contigo, puede que sea, por ejemplo, tu primo, que bueno, que estás implicado en esa pelea que tiene mejor con su mujer o con su marido, y de repente vas a descubrir que allí hay una mentira, que alguien le engaña al otro o a la otra. Justamente el que dice, ay, no sé, que tengo mucha complicación, el que siempre está a la defensiva, resulta que es el que engaña aquí. Y así va a ser. Y espero que no te afecte de manera directa, si no es Géminis, porque veo que esto agradable no es la verdad. Lo siento mucho. Pues nada, lo que estábamos diciendo, paciencia, ella sé que no gusta, y menos al signo de Géminis. Y estamos hablando del sanar, que puede que últimamente a lo mejor estás viendo este número, que empieces a verlo, el sanar, esta es una etapa de sanar, ábrete para ver las cosas que necesitas. No sé, es que hay que, mira, yo te digo lo que hice las cartas, si tú aquí haces lo que quieres. Necesitas ver esta situación desde un ángulo diferente. Pide para la gente que medita, que reza, por serenidad, por claridad, para saber ver qué es lo que tú no estás viendo a la hora de tomar alguna decisión también. porque es como que te veo para algunos de vosotros que estás con un pie en una situación y con el otro en otra antigua en tu vida o la actual, o la actual, pero que y eso a veces casi, casi nunca funciona, es que nunca funciona, pero bueno, cada uno ve lo que tiene que ver cuando esté listo. Un susurro de los ángeles, sino de Géminis. Los animales que has amado y ahora viven en el mundo de los espíritus te envían todo su amor. Lo siento mucho, si no hay género, si llegaste a perder algún animalito. Y eso que decíamos, que tomes tiempo para ti mismo. Y la carta de este colgado, muchas veces nos ven a hablar de, bueno, de meditar, de ponerlo todo en una pausa y que te hagas la pregunta de ¿yo qué quiero? ¿yo qué quiero? ¿quién soy? ¿por qué te ha quedado la energía del yo soy? ¿del yo soy? ¿qué quiero realmente? Desde el plexo solar, desde el corazón, ¿qué quiero? No desde el ego, ya verás como yo voy a poder, ya verás como esto, mi ego me dice, aguanta en una situación que hace 45 años, que no funciona, pero porque estoy herido, el ego, voy a aguantar. Desde el corazón, desde el plexo solar, ¿qué quieres? Porque si esta situación está ocurriendo así, si está ocurriendo así, si no hay género, no es porque quieren hacerte sufrir, es porque hay que coger algo más, algo más está viniendo de camino a ti, pero claramente, ¿cómo ibas a sujetar nada si tu mano ya está ocupada, las dos y la mente y las emociones? Pero bueno, Gémenis, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.